Sigue, sigue caballero Creí que encontré el verdadero amor Yo quise esta vez hacer caso al corazón Tan feliz me sentí compartiendo con ella Noches de pasión, tocando las estrellas Que poco duró y me duele aceptarlo Hay cosas del ayer que me hicieron tanto daño A nuestro amor, que ahora agoniza Que me trae el llanto, buscando tu sonrisa Yo pienso que el amor esta vez había tocado mi puerta Por temor que se fuera le di el corazón le dejé mi alma abierta Yo pensé del amor cuando niño que era un sentimiento bonito Pero en realidad mayormente te deja dañado y dolido Yo pienso que el amor esta vez había tocado mi puerta Por temor que se fuera le di el corazón le dejé mi alma abierta Yo pensé del amor cuando niño que era un sentimiento bonito Pero en realidad mayormente te deja dañado y dolido Yo pensé del amor Yo pensé del amor Creí que encontré el amor Creí que encontré el verdadero amor Yo quise esta vez acercarse al corazón Tan feliz me sentí compartiendo con ella Noches de pasión, tocando las estrellas Que ahora agoniza Que ahora agoniza Que me trae el llanto, buscando tu sonrisa Yo pensé del amor cuando niño que era un sentimiento bonito Pero en realidad mayormente te deja dañado y dolido Yo pensé que el amor esta vez había tocado mi puerta Por temor que se fuera le di el corazón le dejé mi alma abierta Yo pensé del amor cuando niño que era un sentimiento bonito Pero en realidad mayormente te deja dañado y dolido Yo pensé del amor cuando niño que era un sentimiento bonito Yo pensé del amor cuando niño que era un sentimiento bonito Pero en realidad mayormente no se ha dañado y asistimiento bonito Gracias.